Cada 29 de septiembre se conmemora, se dedica el día a el tema de la hipertensión arterial y el hospital de Cuernavaca, el hospital Parres, y le dice a la población que no se deje, que vaya, se atienda, porque esta enfermedad puede ser mortal. La doctora Celia Judit Rivera Vázquez, brinda atención médica en consulta externa de medicina interna del Hospital General de Cuernavaca, doctor José G. Parres. El día de hoy les brindaré información sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo. La vida sedentaria, el sobrepeso, la obesidad, el consumo excesivo de sal y alcohol, el tabaquismo, el estrés, antecedentes familiares de hipertensión, el tener más de 60 años, son algunos de los factores de riesgo que pueden aumentar la presión arterial. La mayoría de las veces es asintomática, pero hay quienes pueden presentar dolor de cabeza intenso, zumbido de oídos, mareo y sensación de ver lucecitas. La hipertensión se puede controlar. Si no se controla a tiempo, las consecuencias pueden ser infarto cardíaco, crecimiento del corazón o insuficiencia cardíaca. La adopción de hábitos saludables brinda beneficios que se observarán en el mejoramiento de su salud y de su vida cotidiana. La detección oportuna mejora tu calidad de vida. ¿Qué le parece no? Pues vea usted, vea usted los riesgos que aumentan la presión arterial son sobrepeso, obesidad, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, consumo de sal, estrés y una edad mayor de 60 años. No, pues, ¿quién se puede escapar de todo esto? Bueno, pues hay que hacerlo, hay que buscar la forma y atenderse. Hay que ir al hospital, bueno, no solamente el Hospital General de Cuernavaca, sino también al hospital de aquí de Jojutla, el de Puente Dixla. Vaya, vaya, pregunte cómo hacerle para reducir su presión arterial y lo más interesante es, bueno, mídasela, vaya con regularidad al médico, a ver cuánto tengo. Haga, ya sabe lo que dicen los médicos, mídala por tres días consecutivos a diferentes horas o una semana, sería mejor, para ver si está alto. La presión considerada normal es 120.80, de ahí para arriba ya es presión alta, de ahí para abajo incluso puede ser hipotensiones, si se va más abajo de los 70 ya es lo contrario, también hay un problema ahí, hay que atenderse.